El Padre y Maestro 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 Comienza a desarrollarlo Porque ese es el verdadero don Que Dios pone en tu corazón Confía en el Señor Confía en su gracia Y desde ahí entonces Podremos salir adelante Que la bendición de Dios Por intercesión de San Juan Bosco Hoy descienda sobre todos nosotros El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén